Cyclops didactylus, conocido como el perezoso pigmeo de dos dedos, es el perezoso más pequeño del mundo. Habita en las selvas tropicales de América Central y América del Sur. Este adorable mamífero tiene un pelaje espeso y suave de tonalidades marrones y grises, extremidades adaptadas para la vida en los árboles, y se alimenta principalmente de hojas y frutas. Es solitario, nocturno y se mueve lentamente. Sin embargo, se encuentra en peligro debido a la deforestación y la caza ilegal. Los esfuerzos de conservación están en marcha para proteger esta fascinante especie.